Hola a todos, una maravillosa, feliz, bendecida, próspera y muy especial vida aquí en el Parque Central de Villeta, una ciudad que es cerca de Bogotá. Como pueden ver, festivo en Colombia, entonces obviamente mucha gente en el parque. Estoy yo disfrutando el poquito de sol, compartiendo con Luciana, con mi marido, y no podía dejar pasar este momento para decirles a ustedes y recordarles que hoy es una super luna azul. Hasta el 2037 no se vuelve a dar esta noche, es muy especial, así que aprovechenla, por favor. Pongan agua, si pueden, en una cosita azul o si no en cualquier cosa de cristal, para que la carguen con sus deseos, para que la carguen con sus sueños, con sus esperanzas, con sus objetivos, y se van a dar cuenta que esta luna maravillosa, hoy hay una energía muy especial, que cambia la energía del planeta, así que hay que aprovecharla. Hasta el 2037 no se vuelve a dar, muchachos, una super luna azul, es un fenómeno astronómico, así que vale la pena que lo aprovechemos. No podía dejar de pasar esto, así esté en traje de pelea, así esté en un lugar donde se oye mucha bulla, pero quería compartirlo con ustedes. Algunas personas preguntan, ¿qué hay que hacer con el agua? Esta es un agua de la Blumundice, es un agua azul, es un agua de la luna azul, y hasta el 2037 vuelve a aparecer. ¿Para qué la pueden usar? Para bañarse con ella. La pueden cargar con los deseos más grandes de su corazón, porque viven una energía muy especial. Pueden usar para tomarla, o la pueden usar simplemente para limpiar su casa, su oficina y los lugares especiales, que les van a ayudar y les van a servir para poder cambiar y aprovechar esta energía este año. Hasta el 2037 no vuelve a ocurrir, así que muchachos, creo que es bueno que nos pongamos las pilas y la pueden usar para lo que ustedes quieran. Dicen que es la luna más poderosa que hay para cambiar la energía y manifestar los deseos. Por eso no quería dejar de decírselos hoy para que lo aprovechen. Un beso para Hernández, para todos los quiero mucho y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!